Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el primer ejercicio, pero es como que lo vamos a seguir. El anterior fue cuando hicimos, pusimos formas, insertamos formas, le pusimos color a cada una de esas formas y también para que funcione el desencadenante tenemos que ponerle animaciones a la forma, ¿se acuerdan de eso? Bueno, entonces animación, entonces para que funcione el panel desencadenante tiene que tener una forma, debe estar así, vamos a desencadenante y dice que al aplicar, al hacer clic en estrella de 12 puntas, va a aparecer nube, y estrella de 12 puntas va a desencadenar al hacer clic con estrella de 4 puntas, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer este ejercicio con formas, entonces yo hago clic en la diapositiva y aparece estrella de 4 puntas, al hacer clic en la estrella de 4 puntas, apareció nube, al hacer clic nube apareció estrella de 12 puntas. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente porque nosotros decimos que uno puede poner en una diapositiva, puede tener una imagen, una forma o también podemos poner texto. Ahora vamos a hacer el desencadenante con texto, porque yo ya tengo acá nieve, ya al tener ese loguito que parece un rayo, ese loguito que está con un desencadenante. Vamos a empezar todas, por ejemplo, nieve, acá si yo hago clic en nieve, inmediatamente como ya tiene una animación, aparece el desencadenante. Entonces yo digo que al hacer clic en el desencadenante, al hacer clic en viento va a aparecer nieve, al hacer clic en sol va a aparecer viento y así sucesivamente. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, hago clic en la diapositiva y aparece lluvia, si yo hago clic en lluvia, aparece sol, si hago clic en sol aparece viento y cuando digo en viento, hago clic en viento aparece nieve, ¿sí? Bueno, eso sería con texto, con palabras, pero también eso sería anteriormente hicimos con formas, con texto y ahora vamos a hacer con imagen. Esto es exactamente lo mismo, esto es exactamente lo mismo, a todos se le pone una animación y al tener la animación ya aparece desencadenante y al hacer clic con, y nosotros tenemos que buscar con, ¿sí? Entonces yo digo acá, son dos, y después yo digo, este, acá hago clic en la vejita que ya tiene imagen y la tiene la animación, vamos a desencadenar con, hacer clic con, acá dice cuatro, acá dice cuatro, pero es la imagen uno, ¿sí? Esta. Bueno, entonces vamos a hacer la misma, es la misma, hago clic acá en la pantalla y me apareció la imagen. Al hacer yo clic en esta imagen, me va a aparecer la imagen que le sigue, que le desencadena, y para hacer clic en la vejita desencadena y aparece la imagen del, aparece la imagen del, este sería, 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 digamos, como un ejercicio del primer ejercicio y me gustaría que sigan trabajando para que tengamos la próxima clase, otros, otros, vamos a trabajar ya con imágenes y con botones para que hagamos de esa manera los desencadenantes. Bueno, chicos, los espero a la próxima clase.